Una entrevista de una institución, una entrevista de un hombre que nos ha dado grandes momentos de esparcimiento, con un dominio de escenario extraordinario, con un grupo en el cual estuvo, él es ex integrante de Marfil, un grupo que nos ha dado, yo represento que la cantó él. Aquí les presentamos hoy la entrevista de Omar Gauna, sí, Omar Gauna, uno de los más grandes cantantes que ha tenido Costa Rica en este lindísimo ritmo de soca y toda esa música afroamericana. Don Omar Gauna ahora está en Party Time, sí, y hoy lo entrevistamos, infórmese, vamos a conocer al hombre, al ser humano, al padre y a un gran, gran, gran canto. Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes, hoy tengo la dicha de estar con un ser humano increíble, una persona que tengo la dicha de conocer desde hace muchos años, un gran cantante, un hombre que entregó mucha de su parte artística con un grupazo de Marfil. La verdad que han sido de una familia ustedes, porque me imagino que tienen una excelente relación, pero para empezar, primero para que saludes, y después de ahí, para que me digas a dónde fue la primera vez que cantaste. Bueno, hola amigos, les hablo Margauna, cantante de ahora de mi propio grupo, un placer estar aquí con José Guillermo, y para todos los amigos que nos están viendo y escuchando, el abrazo desde aquí, desde mi casa, con todo el cariño del mundo, y un placer saludarte José Guillermo, mucho tiempo, muchos años, ahí veo tu programa, veo todo lo que estás haciendo y siempre lo doy, me gusta, y un placer estar aquí. Para mí es lindísimo, porque a mí no se me olvida que hace muchos años, como yo soy un comerciante, tenía una tienda, y tuve el honor de atenderte, y te llevaste un par de zapatos y yo estaba increíble, en el centro comercial del Púdra, hace muy... Esto fue hace años de años. Hace muchos años, sí. Sí. De verdad que fue una experiencia muy linda para mí, siempre te has mirado mucho, pero yo quiero empezar, desde vos, desde cuándo nace, desde cuándo te das cuenta que tu vida va a ser el canto, cuándo empezaste, qué grupo empezaste, cómo empezaste. Bueno, yo comencé, te voy a decir, yo nací en Punta Arenas, y mi familia se trasladó, nos criamos en el comercio, mi familia se trasladó a Guanacaste, porque un hermano que ya está muerto, que en paz descanse, pues lo atropelló, siendo un niño, en Punta Arenas, el motocarro, en una especie de tren, que es lo que dejara la carga. Y entonces, mi mamá decidió salir de Punta Arenas, y se trasladó a Guanacaste. Ahí hizo como la sede en Guanacaste, en Iberia. Posteriormente, pasamos a un hogar en Belén, ahí fue donde hice yo el Quinter, y radicamos en Santa Cruz. Desde que yo tengo uso, y de razón, a mí nos gustaba siempre bailar y cantar. Entonces yo salía, en todas las asambleas de la escuela de Santa Cruz, salía bailando y cantando. Entonces mi sueño era bailar y poder cantarte, que la gente estara encima de un escenario. Desde que tengo uso y razón, yo nací para estar en un escenario. Yo nací para bailar, bailar y la música lo lleva una sangre. Y al cantar, ese era mi sueño. Desde que yo tengo uso y razón, desde que estaba en la escuela. Estaba en el primer grado, segundo grado, tercer grado. La primera canción y la primera que baile en una asamblea es Negrito del Patey. Nunca se me olvida. Pintado de negro. En la escuela de varones de Santa Cruz, Guanacaste. Yo a Santa Cruz lo amo muchísimo. No soy guanacasteco, pero me siento como si fuera un guanacasteco. Y amo, sobre todas las cosas, a Santa Cruz. Porque allí fue donde yo me crié, donde están mis inicios en la música. Donde en el colegio yo participé en festivales intercolegiales. Gané festivales en Santa Cruz. Y ahí se hizo un grupo. En esa época había un grupo famoso, Pamparaba. Y el dueño, que era el Chino Ahoy de Necoya, hizo un grupo especialmente para incorporarme a mí. Porque yo era muy jovencito. Yo tenía 14 años. Desde los 14 años yo me independice y me hicieron un grupo, este empresario, en Santa Cruz. Que se llamaban los celtas. O sea, me lo hice yo, les pide mía, porque mi sueño era, como todos los que nacimos para esto, el sueño es cantar, que la gente lo vea. Y te voy a decir, yo quería tener un micrófono en la mano, quería estar en un escenario, quería que la gente me aplaudiera, quería... Todos los sueños que tenemos los artistas, los cantantes, los músicos, eso que traemos en la sangre. Posteriormente, de Santa Cruz, ahí un año, cuando vino un empresario, bueno, y hicieron un grupo en Punta Arenas. En Punta Arenas, que se hizo en Esparza, que se llamó Atardecer. Entonces ahí mi mamá y mi papá tuvieron que dar permiso, porque imagínate, yo apenas tenía 15 años. Entonces yo, chaladarme y seguí la secundaria en Punta Arenas y en Esparza. Y en Esparza duré un año, cuando apareció una oportunidad, me buscaron para hacer un grupo en Alajuela, que era cuando estaba la música de disco, su apogeo. Hicieron un grupo que se llamaba Jarabe. Jarabe. Jarabe era de Alajuela, el eslogan era la medicina de la juventud, algo así. Sí, sí, sí. Y esa era la época de música de disco. O sea, y fue muy lindo en Alajuela. Todo esa música de los DG's la tocábamos. Lógicamente yo era un muchacho de 17 años, imagínate. Y posteriormente ahí apareció un empresario, un gran amigo, que es el cual yo le agradezco mucho, porque fue el que me impulsó y me llevó, me trajo a San José. Él tuvo que ir a hablar con mi mamá y hablar con mi papá en una casa, para que me dieran permiso de poder independizarme y vivir en San José. Y que ese grupo se llamó, bueno, Jarabe, y después hicimos Miel. Ese empresario se llama Chino Ávila. Un saludo a Chino, porque de él fue el que me dio la mano, y él fue el que me dio la mano, porque como quien dice, me metió en las grandes ligas. Y después de ahí fue cuando pasé a Marfín. ¿Allá te dio a San Marfín? Bueno, de ahí fue en el 84, 85, y ahí de los 35 años hasta el año pasado, donde estuve todas las experiencias maravillosas, donde todo fue muy lindo, muy beneficioso para mi vida personal, mi vida familiar, donde conocí parte de toda Latinoamérica, parte de Europa, como 50 países, y todas las experiencias lindísimas y los premios y galardones que recibí con Marfín, los recibimos con Marfín durante la época durada de Marfín. Y hasta el año pasado, decidí hacer mi grupo, que se llama Omar Gauna y Pari Chani. Ahí resumido, ¿verdad? ¿Por qué después de tantos años te das ese gusano vivo? Porque, mira, yo siempre, por ejemplo, te digo, gracias a Dios he logrado mis sueños, y Dios me ha dado bendiciones. Las primeras bendiciones, por ejemplo, para mí son mis hijos, pero te me ha dado bendiciones porque todos los sueños que he tenido se me han realizado. Por ejemplo, para contarles algo y contarte algo, yo siempre soñé cantar con una orquesta grande, soñé cantar y sentir una orquesta de salsa, y tuve la dicha de cantar con una orquesta en Estados Unidos, dos años de salsa, que nos dieron un premio en Las Vegas, como la mejor orquesta, show de salsa, que es de puros cubanos en Los Ángeles. Y en Las Vegas nos dieron un premio. Este premio se llamaba La Palabra. La Palabra. El celular te está cortando un poquito. No sé si puedes grabar tu celular ahí. ¿Por ahí? Un poquito más. Ya, 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 ya. Ahí estamos, ahí estamos centrados. Mira, qué interesante, yo no sabía. Entonces, en esos 35 años que estuviste en Madrid, estuviste dos años en Estados Unidos. Dos años en Estados Unidos, en el cual tuve experiencias tremendísimas, canté con esa orquesta. En esa orquesta nos dieron un premio como la mejor orquesta, show de salsa en Las Vegas. Y con esa orquesta, pues participamos en una película también. Nos contrataron para hacer la musicalización y salir en la película. Por cierto, es bien mala la película, pero... Pero, pero, pero participaron. Sí, no, no, no. Y la experiencia es lindísima, porque fue en las grandes ligas. Claro. Eh, y, 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 y canté con una orquesta, era de salsa, de primer nivel, ¿verdad? Con 12 músicos, con violines, una orquesta totalmente cubana, americana. Solo habían gringos y cubanos. El único tico que vivía yo. Y, y gracias a Dios quedaron, quedaron ellos encantados. Y, y te dijo. Y después en Martín, entonces yo siempre quedé con ese gusano que yo quería. Y cuando vine con Martín, todo muy bonito, excelente, buenas experiencias, mucha camaradería, pero siempre uno que tiene como que algo. Y yo siempre soñaba con tener algo propio. Entonces, cuando yo decidí salir de Martín, decidimos salir de Martín, un amigo me dijo, ¿qué quiere hacer usted? O el camino difícil o el fácil. El fácil es que usted ande cantando con pista y con la computadora, como todo el mundo. Yo respeto a todos los demás cantantes que hacen eso, y a todos los colegas, pero yo no. Yo vengo de una institución de la música como lo es Martín, que es una de los grupos, de los primeros grupos de este país. Y, y entonces yo le dije a ese amigo, le digo, no, yo quiero lo más difícil. Yo quiero ser mi grupo. Pero mira, es bien difícil. Y ahora me doy cuenta que él tenía toda la razón. Es bien difícil. Es bien difícil. Y escogía el camino lo más difícil. Y en este camino, pues, estaban involucrados muchísima gente, muchos amigos, productores, arreglistas. He tenido el apoyo de mucha gente, principalmente, el apoyo, pues, de mi esposa, el apoyo de, de mis hijos, que han estado ahí, en los primeros coques, por ejemplo, cosas que nunca vi mi hijo con la novia mía, todo el mundo armando, y todo el mundo desarmando de la trima, en los ensayos aquí en la casa, cosas que eso nunca lo viví. Porque no es lo mismo que llegues a tocar, si tocas a las 10, llegas 10 para las 10, ya todo está armado. Cuando pasas a los dos lados, tenés que, te toca toda la logística. Y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, organizar todos los instrumentos, toda la logística, del escenario de la tarima, que no solo son los músicos. Es, es muy grande. Y de verdad que, pues, me ha costado mucho. Y estoy en ese aprendizaje. Y no es tan fácil. Y, pues, ahora se vino la pandemia. Y sí he topado, gracias a Dios, como te digo, por ejemplo, ya grabé un tema del año, salí, lo primero que hicimos fue, salir con una canción, que se llama El Tic Tac, que estuvo en el centro, en primer lugar, en Omega, también estuvo, y estaba funcionando en ZFM, el video, hicimos un video también. Entonces, estamos comenzando, a pasito, a pasito, lento, pero firme, ahí, y poniendo todo en manos de Dios. Cuando Dios quiera, estoy, ahora, viviendo la pandemia, ahí, cuando podemos, estamos ensayando, tomando las medidas, del Ministerio de Salud, con uno cuidando, cuidándose, las distancias, los ensayos, pero, ahí, estoy en la lucha, estamos en la lucha, y esperando que, en Dios, que esto llegue a pasarlo, la pandemia, para volver, a los escenarios, y están vigentes. Claro, claro, porque vos sos, vos sos, vos sos, bueno, cuando yo me di cuenta, que usted se fue de Marvino, dije, y qué reto para Marvino, verdad, porque, de todo ese tipo, no sé cuántos años, tienen de cantar juntos, verdad, 35 años, imagínate, imagínate, que ustedes, yo imagino, que ni se volvían a ver, ya, ya sabían lo que no, sí, no, no, fíjate, que teníamos, pues, y hay tantos años, que a veces, ni conversamos, ya, todo eso, ya, teníamos todo, ya, yo conozco como él baila, y él conoce, como yo bailo, eh, los coros y todo, ya teníamos, como decimos, ni nos volvíamos a ver, ya sabíamos, a veces, es más, tuvimos cierta temporada, es que ni nos hablábamos, porque vos sabes que, las relaciones interpersonales, a veces, tienen algún roce, sin mirar, y, y, y es normal, y así llegamos a trabajar, y la gente, ni se cuenta, se va, porque hacíamos las cosas, durante tantos años, que hemos hecho, entonces, es una armonía, que se da, por conocerse, tanto de él, me conoce a mí, como yo a él, y una, otra pregunta, pues que estuviste en Marfil, que tiene tanta influencia caribeña, que no se puede negar, la influencia caribeña, en Marfil, perdón, ¿por qué qué? Bueno, que Marfil siempre tuvo, una influencia caribeña, de origen, de origen, ¿verdad? O sea, tiene una, tiene una, tiene un, un extraordinario, arreglista, productor de música original, como decía, el director, ¿cómo se llama? Isidoro, Isidoro, extraordinario, desde Bucaracá, yo ahí, mi página, he puesto toda la historia de ustedes, y me llama, me llama poderosamente la atención, de que vos sos totalmente, de otro ambiente, ¿verdad? De otra, si, si tiene algo en común, el puerto tiene algo de, 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 de salsa, pero no tiene, no tiene toda esa, esa, esa cultura que se junta, totalmente opuesta a todo, a todo San José, que es la cultura afroamericana, de origen africano, y ese sabor, ¿verdad? El carixto, todo eso, que ustedes lo representan también, representan esa parte, tantos años, me imagino vos, sentís, y viviste todo eso. Mira, es que te voy a decir, hay algo importante, la música, es una filosofía, la música, se vive, se transpira, se respira, ellos son de Limón, yo soy de Punta Arenas, de Puerto a Puerto, pero también, te voy a decir, en Punta Arenas, a la gente le gusta, yo desde que estaba, yo salía a la comparsa, bailando, en Guanacaste, y en Punta Arenas, y a mí siempre me gustó, me ha gustado bailar, entonces, yo siempre salía bailando, entonces, mis dos pasiones, innatas que yo tengo, es el baile, y el canto, y a mí, Martín, de los grupos, de los grupos, que yo, admiraba, por su baile, por su show, por su música caribeña, era Martín, y la vida, pues, me llevó ahí, Dios me llevó ahí, y, prácticamente, absorbí, la cultura, con tantos años, de ellos, digamos, Limón, es muy rico, culturalmente, hablando musicalmente, con la música caribeña, de hecho, es curioso, el otro día, que estábamos tocando, con mi grupo, un evento, de un partido, bueno, de liberación, llegó un empresario, y me dice, pero, es lo mismo, de Martín, es ver a Martín, y le dice, mi manager, y dice, no, es que el problema, es que, todo lo que grabó Martín, o el 90%, lo grabó Martín, entonces, si vas a oír a Martín, vas a oír, a Martín, porque, por ejemplo, las canciones, que yo grabé, y todo el estilo, que yo tengo, pues, lo, lo, ellos, me inculcaron, y yo, no puedo cantar otra cosa, te voy a decir, lo que yo comencé a cantar, cuando yo, era adolescente, eran, eran paladas, era la música, Camino Sesco, Pablo Arraira, José José, esa es la música, que yo cantaba, en el colegio, en la escuela, y, y bailaba, otras cosas, y, y en Martín, fue donde yo, aprendí, y ellos me enseñaron, y absorbe toda esa cultura, rica, toda esa cultura, afro-caribeña, el soca, que ahora, es parte de mí, y, entonces, yo voy a tocar, y, 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 con los ensayos, y mi repertorio, y ahí tengo que cantar, represento, de hecho, represento, la volví a grabar, con una versión, un poquito más moderna, pero, represento, suena, a represento, yo grabé, y represento, hace 35 años, y la volví a grabar, y suena, represento, y con todo respeto, si alguien anda cantando por ahí, se representó, de eso, Margauna, ¿entendés? entonces, yo toco, represento, y me decían, suena Marfil, no, no suena Marfil, me decía a mi madre, no suena Margauna, porque Marfil que la grabó, inclusive, el verso Santa Rosa la grabó, y no fue tan exitosa, como la versión, que yo grabé, entonces, te digo, yo absorbí, toda esa cultura de ellos, y, te voy a decir, también le agradezco mucho, a otra persona, que yo absorbí mucho, que me enseñó mucho, que fue Jim Chambers, cuando yo entré a Marfil, estaba Tipi y Jim, y yo, me pusieron en el centro, y parecía, bueno, como dicen popularmente, más perdido, que un perro en procesión, ¿verdad? en medio de los dos bailando, bueno, no pegaba una, y Jim, fue una persona muy madura, y él, me dice, usted va a ser grande, usted va, venga, a bailar, y, y en los lugares, en los baños, de los, de los salones, en esa época, se ponía a enseñarme, y llegaba a mi casa, y me decía, vamos a enseñar, y usted tiene que aprender, porque usted va a bailar, mejor que nosotros dos, y yo le dije, yo jamás, yo no, o sea, yo vengo, yo vengo, de otro lado, y ahí, pues, con los años, donde estoy absorbiendo, todo, esa rica, cultura, afro-caribeña, del soccer, de que, y además, a mí me encanta bailar, vuelvo a repetir, y yo nací para bailar, y eso, esos, esos eventos, ustedes, durante tantos años, que viviste, que me imagino, que deben ser, a mí, para ciertos eventos, también, con el más marcado, siempre siguen siendo eventos, con esa fuerza, en el escenario, o sea, marfil se caracteriza, por fuerza, por dinamismo, por, por, que te cambia, te cambia, o sea, pues, puedes llegar aburrido, al lugar donde está marfil, y, ¿verdad? Y me imagino, tu, tu nuevo grupo, y se cambia, que, es, energía pura. Sí, es que, por ejemplo, en mi grupo, te voy a decir, una de las cosas, que yo he inculcado, por ejemplo, lo que vivía, marfil, en los últimos tiempos, es que, y ahí, no sé, se volvió una monotomía, y donde no se quería bailar, y yo en mi grupo, lo que digo, no, aquí es fiesta, por eso el grupo se llama, party time, tiempo de fiesta, porque hay que poner a la gente, a bailar, que la gente viva, que la gente, o sea, comparta con uno, que podamos compartir, que no está el grupo, que está tocando por allá, sino que, ¿por qué? porque eso lo aprendí, marfil, eso lo aprendí, a marfil, y eso soy yo, entonces, yo quiero, que mi grupo, sea un grupo, y lo hemos logrado, que sea de pura fiesta, que la gente que llegue, sea, a bailar, a disfrutar, a olvidarse los problemas, y por eso, que la gente, a veces, me dice, y le dice a mi manager, o me dice a mí, y eso es marfil, y eso es marfil, marfil es marfil, con todo respeto, marfil es marfil, y Omar Gable, ese grupo, es otro grupo, nada más que, llevo ese sello, que no lo puedo evitar, es el sello, de la fiesta, de la música, del baile, pero que eso es natural, en México, y esta es una pieza, que sale, saliste, esta nueva pieza, y me puedes cantar, un pedacito de la pieza, para que, porque la vamos a tener, de fondo, y todo, pero yo quiero, ok, poco a poco, llega la noche, y la fiesta, ya calienta, el reloj, marca la hora, es tiempo de gozadera, y el coro dice, tic tac, bailando, gozando, tic tac, tic tac, por eso se llama, tic tac, este es un soca, es una soca, pero pegajosa, es muy pegajosa, muy bailable, es, es muy rica, y, y dan ganas de bailar, es el, lo que yo quiero grabar, y cuando grabe, es temas, que sean bailables, que estés en un lugar, y tengan ganas de bailar, y también temas, que tengan un mensaje, porque por ejemplo, ahora estamos nosotros, con la pandemia, haciendo, grabando, temas, que sean bien bailables, pero con un mensaje, como eso se representa, como hay muchas canciones, que yo grabé, en Marfil, que, no funcionaron, no sé, por qué, por X razón, entonces, ahora en mi grupo, estamos trabajando, porque de hecho, de casualidad, dos, integrantes, de mi conjunto, fueron músicos, de Marfil, y trabajamos, muchos años, con Marfil, entonces, imagínate, bien, traemos, el mismo estilo, verdad, entonces, por ejemplo, el pianista, trabajó, como 25 años, conmigo, Marfil, ahora, él es mi director, en el conjunto, que es Armando, con él, que es pianista, compositor, arreclista, y además, cantante, y Roberto Moscuda, que era el del pañuelo, en Marfil, que toca, toca trompetas, y que toca percusión, ahora está, ahora está conmigo, entonces, alguien puso el otro día, pero se trajo todo Marfil, lo halló a Marfil, ellos no lo quisieron, y yo aprovecho el talento, porque es un talento, que, que es, muy valioso, gente, que es muy, muy profesional, y excelentes músicos, y te voy a decir músicos, que Roberto toca trompeta, canta, y toca percusión, Armando canta, es tecladista, es compositor, y es el arreglista, y es el director, de mi conjunto, y fuimos compañeros, como por 30 años, de Marfil también, que bonito, que bonito, ese, ese, ese tener, esa base, exactamente, exactamente, entonces, ellos, no, Marfil, por X razón, están con Marfil, entonces, están conmigo ahora, y gracias a Dios, vamos a ver, qué pasa ahora, después de la pandemia, pero, digamos, en los ensayos, se les explico, porque son personas, que ya nos conocemos, ya, como decís vos, ¿ah? Te iba a hacer una pregunta, ¿qué proyectos, tenés ahora, para, este periodo, de pandemia, que nos damos, cuánto no falta, vas a hacer algo en vivo, si, estamos, ahorita estamos, en ese planeamiento, voy a decir, fíjate que, esto de los envíos, pues, desde que comenzó la pandemia, a mí se me ocurrió, y, y hablamos con los compañeros, nos vamos a un vivo, lo que pasa, que nos hemos ido tanto, en la logística, y en hacerlo también, que inclusive, cuando, con la empresa que lo veíamos, yo me estaba teniendo, hacer, le decía, no podemos, organizar tanto, porque cuando lo vayamos a hacer, ya todo el mundo, ha hecho en vivo, y efectivamente, todo el mundo, ha hecho en vivo, eh, estamos en eso, y, pero ya estamos en vivo, eh, eh, de aquí, a máximo un mes, si Dios quiere lo que pasa, porque ahora, desdichadamente, como, pensamos solo en 15 días, pero como está, la pandemia, y esto se está poniendo, muy difícil, pues, vamos a tener que, las ganas, por qué, porque yo no quiero hacerlo en vivo, hacerlo por hacerlo, eh, quiero ayudar a un montón de gente, Luis, con un montón de gente, que sí, de verdad necesita, eh, hay mucha gente, que de verdad, está en una mala situación, económica, hay músicos, y hay mucha gente en la calle, que no tiene ni que comer, pero no los músicos, que andamos tocando, aquí, ni los, como siempre lo repito, ni los que salen, haciendo en vivo, no son músicos, están bien, hay otra gente, que nadie sabe, que existe, que de verdad, no tienen ni para comer, y hay gente de la calle, que no tienen ni para comer, entonces, eh, estoy con esa idea, de recaudar fondos, para ayudar a esa montaña gente, te voy a decir, no, ni para mí, no, no, porque gracias a Dios, pues Dios, le damos muchas bendiciones, y, aunque la situación del país, ha estado difícil, y por otro lado, mi empresa, también ha bajado, pero, estoy bien, estoy bien, y, y voy para adelante, entonces, estamos planeando un en vivo, si Dios quiere, eh, pensamos hacerlo, en unos 15 días, ahora, pues, no sé, estamos, en eso corriendo, pienso que, tal vez, de aquí, a un mes, o antes de un mes, hacer un en vivo, por lo menos, de una hora, para que la gente, vea el grupo, y, y, y para poder acusar a la gente, y, y nosotros también, porque en realidad, nos hace falta, me decía, un compañero, oye, quiere decir que, me decía un compañero, quiere decir que todos nos vamos a tocar, cuándo vamos a tocar los otros, y él, o sea, será en el en vivo, porque ahorita, toques, no, no sé hasta cuándo, sí, entonces, eh, cuando uno trae esto, pues ya, ni lo haces, en el, en el caso nuestro, en el caso mío, porque, porque nací para esto, entonces me hace falta, o sea, yo hablo del carro, y un músico, me da ganas de bailar, me da ganas de cantar, y, porque uno nació para esto, entonces, hay, tenemos que hacerlo, esperando en Dios que, que se pueda lograr, pero, pero hacer un en vivo de aquí, de los 22 días, al mes, lo que estamos haciendo, organizando a ver, con quién lo hacemos, y cómo lo hacemos, pero, si Dios quiere, lo vamos a hacer, muy bien, eso me parece excelente, mira, otra cosa que te iba a preguntar, ya voy a empezar con preguntas, eh, más personales, contame, zapisista, liguista, estás contento, estás triste, estás como yo, que estoy sumiendo, que me perdí la liga, bueno, te voy a decir, yo soy liguista, pero, no soy envenenado, porque tengo muchos amigos, que son zapisistas, y vivo, aquí en Tibás, y, y, pero, siempre he ido con la liga, eh, lo que pasa, es que no soy fanático, te voy a decir, o sea, lastimosamente, pues, se perdió el campeonato, y, felicito a los zapisistas, y los amigos me mandan mensajes, y me vacilan, y un montón de cosas, pero, pero como todo, es lo que está pasando, pero, el deporte, es deporte, o sea, no es un pleito, sino que todo el mundo, que gana el mejor, ganó el mejor, o no mejor, es el campeón, salados nosotros, esperemos que venga ahora, el próximo torneo, ¿verdad? Así, así, no debería ver la gente, o sea, la verdad es que un partido, si el deporte tiene tres resultados, perder, ganar o empatar, punto. Exactamente. Y le tocas a pasar, y yo no sé, y nadie se va a morir por eso. Así es. Bessir, ¿estos casado? Sí. ¿Cuántos hijos? Yo tengo, en realidad, tengo seis hijos, pero tengo tres de matrimonio, y tengo uno en Panamá, uno en Gereza, y uno en Cartago. Pero ya todos son adultos, mis tres hijos de matrimonio, pues, ya son profesionales, son adultos, los cuales, amo con todo mi corazón, solo tengo una hija mujer, que son los ojos de mi cara, y, y, todos son cinco hombres, una hija mujer, y tengo una nieta. con una nieta, estamos igual, yo tengo un niño. Ahí, sí. Y, ¿qué te iba a preocupar? ¿Cuántos años de casado? Bueno, actualmente, estoy en mi segundo, mi segundo periodo, dice, catorce años, catorce años, porque el primer matrimonio, pues, por mi culpa, y por irresponsabilidades, y por mala cabeza, pues, fracasó por mi culpa, en ese duro de diecisiete años, y ahora, en el actual, llevo catorce años. Catorce años, qué bueno, ¿no? ¿Qué? Bueno, Marcito, la verdad que, yo estoy sumamente agradecido con vos, porque yo sé que usted, es una persona ocupada, todos, 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 todos tenemos cosas que hacer, sacar un ratito, para contar tu vida, para, esa experiencia tan linda, darme a mí ese privilegio, que lo voy a subir a YouTube, que va a estar en Chavis Entrevistas, siempre ha sido una realización, como tengo un montón de realizaciones, espero hacerte un homenaje, acepto un homenaje en vida, porque yo estoy haciendo homenajes, me encanta hacer homenajes, me encanta reconocer el arte, y en usted, y en Marfil, y en su nuevo grupo, ustedes dan alegría, les dan lo mejor, que necesita el pueblo, que es la salud mental, el relajarse, el disfrutar, y yo he sido testigo, todavía me acuerdo, las noches del cuartel, donde tuve los rastros, Austin Berry, que era fiel seguidor de ustedes, donde me acuerdo, que me lo encontré en la entrada, hace muchos años, había recostado, y ahí estuvimos hablando, hablé con, fui a verlos a ustedes, y hablé con Berry, como tres horas, era interesantísimo, era un fenómeno, ustedes han sido un fenómeno, o sea, cuántos años, no sé si todavía sigue, bueno, ahora no, por la pandemia, pero cuántos años ha estado, interruptivamente Marfil, ahí, como 25 años, y un lunes, antes eran los miércoles, se comenzó siendo miércoles, eso comenzó siendo los miércoles, y un éxito, después con los años, pasaron al lunes, y hasta el momento que yo salí, era un éxito, verdad, porque ya era como, algo tradicional, tanto para Costa Rica, como para todos los turistas, venían y los llevaban a Cortel, entonces siempre, ha sido un éxito, y como Marfil estuvimos ahí, creo que 25 años, por lo menos, que increíble, y si, desde que vos estás, eh, cuántos integrantes se han mantenido, de Marfil, desde que vos te fuiste, ahora que te fuiste, eh, ahorita Marfil, solo queda Isidore, y Tipi nada más, todo lo demás, Isidore, Tipi, y el baterista, Ricardo Espinaj, lo demás, es gente nueva, gente nueva, sí, porque, no sé, parece que, que liquidaron a la gente, ahora con la pandemia, y, vi el otro día, alguien me dijo, que todavía dos, están ahí tocando, pero, no sé, que yo, que yo sepa, de los, de los, que estuvimos tantos años, Isidore, Tipi, y el baterista, y, a veces, contratan, al bajista, y al pianista, que después, salió, y a veces no está, o a veces está, pero, en realidad, no sé, porque yo totalmente, te voy a decir, desconozco, desconozco totalmente, la situación de ellos, ojalá, que les vaya bien, si están, o van a seguir, o no van a seguir, que les vaya bien, a ellos, a todos los grupos, y a todos los artistas, porque ahí todos, vivimos de esto, y los que no vivimos, pues, vivimos de la música, emocionalmente, nos gusta la música, entonces, yo les deseo, que a todos, a todos los grupos, les vaya bien, y a todos los artistas, de este país, de una u otra forma, pues, que salgan adelante, y que sean, que sean exitosos, lógicamente, Omar Gauno, y Paris Saint también, ¿verdad? Claro. Pero que les deseo, el bien, a todos los grupos, de Costa Rica, a todos los artistas, de Costa Rica, colegas de Costa Rica. Si, me pareció, que estuviste, en el casino, aquí en Escazú. Ahí fue, el debut del grupo mío, ahí, que fue el 11 de septiembre, tuve el apoyo, de Alex, ahí, tuve varias fechas, tuve una vez por mes, los sábados, y, a la gente le gustaba, en otros lugares también, y, antes de la pandemia, teníamos un concierto, varios conciertos, buenísimos, programados, uno en oxígeno, eh, iban a traer, a Diego Verdaguer, con Amanda Miguel, y, iban a traer a Ricardo Montaner, que nosotros, íbamos, íbamos a abrir ese concierto, eh, tres conciertos internacionales, eh, estábamos ya, firmados, para, para abrir nosotros, y se vino la pandemia, el primero que, que se iba a hacer, uno de oxígeno, como para tres mil personas, que iba a ser como el, algo de marzo, como el doce de marzo, por ahí, y en eso fue cuando, se, se paró todo, entonces, eso no fue cierto, que tenían preparado, eh, los proyectos que teníamos inmediatos, ahora está parado todo, pero si, en el casino, al cual yo agradezco, porque ahí fue, el, el debut, el debut de, en el común, y Alexander, usted siempre, una gran persona, exactamente, ador, si, Alex, fuerte, música nacional, como un régimen, él, 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 él apoya mucho a los artistas, y cuando hablamos con él, me dijo que sí, inclusive, en el debut, en la sección de prensa, todo sudo bien, y después, con nosotros, con las otras fechas también, y esperamos cuando volvamos, si Dios quiere que esto pase, no sé cuándo pasará, es, seguir vigente, en, en el casino, esperemos con Dios que sí, claro que sí, claro que sí, de verdad, que ha sido, pues un placer, entrevistarte un ratito, probarte este tiempo, que, que para nosotros, es un orgullo la página, yo sé que la gente, le va a encantar, siempre que he puesto, cosas de ustedes, me doy cuenta, como la gente, los quiere, los estima, los valora, como, como ustedes, tienen un corazón ganado, en el costalicense, verdad, entonces, te dejo, para que te despidas, de tu gente, como vos lo haces, cuando es bueno, primero, primero que todo, antes de despedirme, quiero agradecerte, Guillermo, porque, lo que estás haciendo, es lo que, muy poca gente hace, y sin ningún fin de lucro, simplemente, por ayudar, y por apoyar, a los artistas, porque he visto, lo que haces, y yo, por el muchacho, con los pantalones, y todo eso, y eso es lo que se necesita, en ese país, que haya apoyo, que haya, alguien que esté, ahí detrás, y, y lo que estás, de verdad, te felicito, y te mando, miles de bendiciones, por tu trabajo, por el apoyo, que le estás dando, a los nuevos talentos, que vienen, a esos grandes cantantes, que, que, que escucho, ahí, que veo, cuando, están, contigo, eh, siga adelante, porque, es el, la gente que necesitamos, que apoye, a los artistas, que apoye, el ambiente musical, a las nuevas generaciones, de cantantes, de músicos, y, a todos los amigos, quédense en casa, esperemos en Dios, que, salir adelante, de esta pandemia, eh, que no hayan, decesos, en las familias, que se pare esto, pongamos todo en manos de Dios, que solo Dios, nos puede, ayudar, y sacar de esta mala situación, eh, saludos, un abrazo, de parte Omar Gauna, y mi grupo, para el time, y Luis Guillermo, un abrazo, y estamos en comunicación, ha sido un momento, de vida, esto es un momento, para mí, de vida, escucharte, tenerte en mi programa, de verdad, que uno se, uno tiene ideales, en la vida, y, y tiene gente, que admira, por su trabajo, por su esfuerzo, y si algo, hay que reconocerle, a Marfil, y a todos sus integrantes, es esa entrega, de hace tantos años, a ese amor, a ese grupo, que los ha llevado, a tener tantos reconocimientos, y gracias a Dios, por estar en este, en este pequeño programa, muchísimas gracias, bueno, buenas noches, igualmente, ok, gracias Omar, por haber estado, y por aceptar, esta entrevista, en este humilde programa, que lo hacemos, I New Life, gracias por estar con nosotros, de verdad, que todos tus fans, están, van a estar contentísimos, de este momento, vivido, y, muchas gracias, por todo lo que viene, con ese nuevo grupo, part time, mucha suerte, que Dios te bendiga, y, si le gustó la entrevista, y le gustó el programa, dele me gusta, y dele compartir, con eso nos ayuda, gracias Omar, hasta siempre, a una raza de colores, y nueve veces, que se pude para, de esta imagen, y yo soy el vivo, que yo, de mi mente, y ahora es, es party time, a un poco, y llega la noche, y la pieza ya calienta, el rollo marca la hora, este poco de gozadera, la música ya suena, y la chica bailando, me espera, a los ojos a la pista, mojando el cuerpo, con este ritmo, todos conmigo, bainando, bainando, gozando, bainando, 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 alzando la mano, una vueltita, en la cinturita, bainando, bainando, alzando la mano, una vueltita, la cinturita, bainando, bainando, esto es, hasta que amanezca, poco a poco se va la noche, y la pieza ya termina, el rollo marca la hora, y yo quiero seguir bailando, la música ya suena, y la chica bailando, me espera, vamos a la pista, mojando el cuerpo, con este ritmo, todos conmigo, bainando, 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 gozando, bainando, 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 alzando la mano, una vueltita, la cinturita, la cinturita, alzando la mano, una vueltita, la cinturita, la cinturita, todo subimos, haciendo el paso del kickstart, bailando, bainando, 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 una vueltita, la cinturita, la cinturita, ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!